Hola que tal amigos, me llamo David Germán, en esta ocasión pues les voy a platicar de lo que han sido los dos meses en abstinencia de Tramadol. Pero antes que nada quisiera agradecer todo el apoyo que me han brindado, todos los comentarios, todas las buenas vibras, porque pues en parte también gracias a eso pues yo sigo fiel a este camino. Y bueno ya pasando en lo que respecta al medicamento Tramadol, pues de alguna manera estoy muy contento porque mi memoria ha mejorado muchísimo. Ya no me pasa eso de que de repente estoy por hacer algo y de que digo ¿qué iba a hacer? Ay no, era bastante frustrante y bastante desagradable padecer esa situación. En los últimos momentos yo ya me ponía muy triste con respecto a eso, con respecto a mi memoria. Tal vez mi manera de entender las cosas no se veía tan afectada, podía entender algo muy bien, pero no me era fácil recordarlo en el futuro. Y esto lo he visto muy mejorado y pues estoy contento por ese lado, muy muy contento. Y bueno esto último de la memoria fue lo que me hizo tomar cartas en el asunto de esta situación y poderme liberar de esta terrible adicción. Por otro lado, en cuanto a la ansiedad, pues también ya ha mejorado la ansiedad y el insomnio. A veces me cuesta menos conciliar el sueño, a veces me cuesta más, a veces pues no tengo ningún problema con esto. Pero pues sí, ha tenido que pasar algo de tiempo para que esto se medio normalizara. Un problema que sí me aqueja un poquito más y depende de mis hábitos de alimentación es el aspecto de que pues cuando yo consumía este medicamento, mi intestino no estaba acostumbrado a las cantidades de alimento que le he llegado a meter últimamente. Y por esta situación me generaban síntomas intestinales y también signos, síntomas pues dolor, sensación ahí de gases en el estómago, en el intestino, en el abdomen. Y por otro lado tenía diarrea y a veces todavía a veces tengo diarrea, pero ya no es tan fuerte como al principio. Y pues lo que hice aquí, pues algunas veces pues tomé medicamentos que me recetaron para estos síntomas, pero lo que hice fue bajarle a la comida, a la comida, a no estar comiendo tantos pasteles o tantas cosas que tienen azúcares simples y a no atascarme. Porque o sea, el hambre luego la tengo bien despierta en esta situación, el tramador pues inhibía el hambre en un buen grado. Y pues ahorita tengo esta situación de que a veces me da por atascarme, la verdad. Pero midiendo esta situación me va mejor, me va mejor, no me pasan esos problemas que les estoy comentando. Y en parte pues debo de hacer caso al consejo que le da Don Quijote a Sancho en la segunda parte de esta novela, donde le dice que coma poco y que cene aún más poco. O sea, este consejo se lo da el Quijote a Sancho antes, entre otros varios consejos, antes de que se vaya a gobernar en la insula barataria, como comento, en la segunda parte del Quijote. Y pues el no atener a este consejo pues a mí me genera mucho problema. O sea, me lleno de gases y es una situación bastante estresante que me genera dolor, me genera insomnio. Afortunadamente pues he estado nivelándome en esa situación, bajándole, comiendo más sano. Porque sí, cuando salí pues me daba por comer mucho, o sea, mucho, mucho. Y a veces pues no me medía en cuanto a los azúcares simples y tampoco en las grasas, o sea, no me importaba, ¿no? Afortunadamente pues ahorita en ese aspecto estoy más medido. Y bueno, además de todo esto, estoy haciendo ejercicio físico en un promedio de tres veces a la semana. Y pues me está yendo muy bien, o sea, me estoy sintiendo mejor, mi calidad de vida está mejorando vertiginosamente. En muchos aspectos pues ya vivo de otra manera. Y pues en parte tengo que agradecérselos a ustedes, ¿no? De que de alguna manera no me dejaron de apoyar, aunque seguía en esta situación de la adicción. Y pues voy a seguir platicando mis avances, mi tiempo en este contexto. Voy a platicar a los tres meses y después a los seis meses y ya después al año y ya después de ahí los demás años. Porque en realidad a mí ese medicamento me ha generado mucho problema y yo no quisiera volver a él. Y esta es una forma de comprometerme a estar abstemio de este fármaco. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que de alguna manera la realidad de los opioides es una realidad bastante cruel en muchos aspectos. Y el salir de esa realidad, pues a uno le beneficia en mucho. La realidad muestra su mejor cara sin los opioides. Pues uno empieza a vivir de verdad y pues yo les puedo decir que no, no dejen de luchar para dejar este medicamento. No dejen de luchar. Yo nunca lo dejé de hacer y lo pude lograr. Este, y bueno, yo creo que por hoy sería todo. Me despido y mis mejores de sepa. Hasta luego.